Ando con el coro de los 15 Cuando yo cruzo mis 15 todos me miran Yo sé, yo sé que te pongo en paradigma Tu envidia Cuando yo cruzo mis 15 todos me miran Yo sé que te pongo en paradigma Deja tu envidia Cuando yo salgo mis 15 todo el mundo me mira feo Si no entregaste la baseo Deberían de la cera ahora ando por la pista Cuando tú me ves en el 15 solo tírame la vista No me tires piedras ni tampoco botellitas Por favor recapacita Que cuando suene el boom Yo dudo que tú resistas Cuando suene el boom Yo dudo que tú resistas Yo dudo que tú resistas Yo dudo que tú resistas Cuando yo cruzo mis 15 todos me miran Cuando yo cruzo mis 15 todos me miran Yo sé, yo sé que te pongo en paradigma Deja tu envidia Cuando yo cruzo mis 15 todos me miran Yo sé que te pongo en paradigma Deja tu envidia Ando con el coro de los 15 que somos como 300 Y con una glow debajo del asiento Y con una glow debajo del asiento Atraigo un menor que no se va en sentimiento Al 90 que se cruce los chocos del paviment Se prepara hoy un bobo pa' llegarme Él no me va a fallar cuando intenten amarrarme Cuando salgo pa' la calle solo queda presinarme Yo suene el boom Boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Yo suene el boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Boom, 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 boom Yo dudo que tú resistas Pa' usted en el tema, sin cuarto así que tú se va a meter Esto es una vana que se hizo en el cuarto musical Ya tú sabes quién es, el que no falla La real metralla DJ Me, DJ Carly La merma.com, bacanería musical Rolo por motion, pro a mí musical Cuando yo cruzo mi 15 todos me miran Yo sé, yo sé que te pongo en pará Dejo tu envidia Cuando yo cruzo mi 15 todos me miran Yo sé que te pongo en pará Deja tu envidia Ariel Prestige, tú eres mío